Deja la envidia que tienes Porque eso no te conviene Deja de andar criticando Que yo te estoy vigilando Deja de ser envidiosa Que no me gusta esa cosa Deja la envidia te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa, no te quiero Envidiosa, vete lejos Envidiosa, envidiosa Deja la envidia que tienes Porque eso no te conviene Deja de andar criticando Que yo te estoy vigilando Deja de ser envidiosa Que no me gusta esa cosa Deja la envidia te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa, no te quiero Envidiosa, vete lejos Envidiosa, envidiosa Deja la envidia que tienes Porque eso no te conviene Deja de andar criticando Que yo te estoy vigilando Deja de ser envidiosa Que no me gusta esa cosa Deja la envidia te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa, no te quiero Envidiosa, vete lejos Envidiosa, envidiosa Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo